Cualidades que debe tener un entrenador personal, ¿sí? Lo primero de todo es el conocimiento, ¿vale? Si me da un poco igual que digan que si el físico es lo primero, ¿qué tal? Erróneo, pero totalmente, 100%. Lo primero es el conocimiento, después va todo lo otro en el orden que ustedes quieran, ¿vale? Yo tengo un orden mío propio, sé que funciona porque es el que he utilizado yo con mis entrenadores y es así, ¿vale? Lo he comprobado, ¿vale? Ustedes pueden tener su opinión propia, porque siempre que pongo algún post en redes sociales y tal, empiezan, no, el físico es imprescindible, primero el físico. No, primero los conocimientos, ¿vale? Tú cuando contratas a un entrenador, lo contratas por sus conocimientos, no lo estás contratando a un stripper, ¿sí? ¿Vale? Segundo, honestidad. También, de nada vale todo tu conocimiento si luego te llega una persona y te dice, quiero perder 30 kilos en un mes. Y te dice, sí, no hay problema, yo te los hago perder. ¿Vale? Ser honesto, muy, muy, muy importante. ¿Sí? Prospección. También es sumamente importante. Si no saben prospectar el entrenador, no va a tener clientes, ¿vale? Sea de la forma que sea, ¿vale? Es esencial que el entrenador sepa prospectar, ¿vale? Servicio al cliente. También tú puedes prospectar tener clientes, ser honesto, que si luego no tienes servicio, ¿vale? Vas a perder todos los clientes. También es esencial. Y para mí, lo último va en el físico, ¿vale? Os digo por qué. He tenido entrenadores que parecían auténticos modelos. Os lo juro, ¿eh? Bueno, de hecho eran modelos. Salían en las revistas, ¿de acuerdo? Y al final han sido despedidos. He tenido entrenadores que tenían muchísimo conocimiento, ¿vale? Prospectaban como animales, pero luego no eran honestos tampoco. ¿Sí? Mentían al cliente y perdían los clientes a la larga. A largo plazo van a perder. El físico te va a valer en un principio. El físico te va a valer, ¿de acuerdo? Yo lo llamo la táctica del escaparate. ¿Vale? Tú vas caminando por la calle, ves algo que te gusta en el escaparate, onda, coño, eso lo quiero yo. ¿Vale? Pero no te va a valer para siempre. Porque si tú no tienes conocimientos, al final la gente se da cuenta. ¿Vale? Tienes que tener resultados o les quedas mal. No, ven que no, tío. La gente nos cuenta tampoco. Se da cuenta que no sabes. Y al final te acaban cambiando por otro entrenador. Entonces, el físico no es imprescindible. Sin embargo, he tenido gente, he tenido entrenadores que hasta con la ropa rota iban, ¿de acuerdo? Y no daban abasto todos los clientes que tenían y estaban gordos. ¿Vale? Y eso es una cosa verídica. Es una cosa que yo me estoy inventando y demás. Ahora, ¿es bueno tener físico? Claro que es bueno tenerlo también. Es una herramienta más. Eso vamos a verlo luego. Estas cuatro cosas que he nombrado. ¿Vale? Conocimiento, honestidad, prospección, servicio al cliente y físico, lo vamos a ver todo hoy. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Del curso. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale?